El cielo que me enamora, y esa luna que tanto brilla, y ese don de la señora, bendita sea la hora, que vine al mundo enseguida. El cielo que me enamora, y ese don de la señora, bendita sea la hora, que vine al mundo enseguida. El cielo que me enamora, y ese don de la señora, bendita sea la hora, que vine al mundo enseguida. El cielo que me enamora, bendita sea la hora, que vine al mundo enseguida. Gracias.